¡Hola Guayabús! ¿Cómo han sido en el día de hoy? Espero que todos muy bien, que tengan muy buen día señores, que no se le vaya a hacer tarde para llevar a los niños a la escuela. Recuerden que ya es su último día de clases de la semana y no queremos que le vayan a cerrar la puerta. Yo les deseo que este viernes sea un excelente día y claro que tengan un excelente fin de semana. Y para eso es importante conocer el pronóstico del tiempo para estar prevenidos y por qué no, para que sepa cómo vestirse de acuerdo al tiempo. El día de hoy en el estado de Morelos tendremos una máxima de 28 grados con una mínima de 19 grados centígrados. Hay un 70% de probabilidad de lluvia. Para el día de mañana, ya sabadito familiar, vamos a tener una máxima de 27 grados con una mínima de 17 grados centígrados. Y existe un 80% de probabilidad de lluvia. Así que señora linda, tome sus precauciones. Esto es todo en el pronóstico del tiempo. Soy Brenda Trujillo y regresamos con más en Los Hijos de la Guayaba.